Bueno, estas 5.650 pesetas significan que ya la pareja número 2 se ha clasificado para pasar a la eliminatoria. Y aquí con que consigan dos nada más, bueno, una, con que pasen la primera, repitan el equipo que dé, ya pasan también. Pero vamos a subir estas cifras porque van a multiplicar por 1.650 pesetas que no está nada más. Vamos, solo mocaría. Suerte. La manita tuya que es como siempre es una céntima hermana. Ustedes saben muy bien que las costas españolas están bañadas por el Atlántico, el Cantábrico y el Mediterráneo. Para darles facilidades, solo eliminaremos uno de estos tres mares, el Mediterráneo, y les pediremos que nos digan, por 1.650 pesetas, ríos españoles que desemboquen en el Atlántico o en el Cantábrico. Ríos españoles que desemboquen en el Atlántico o en el Cantábrico. Por ejemplo, el Miño. Un, dos, tres, responde otra vez. El Miño. El Miño. El Guadalquivir. El Guadalquivir. El... El... El Larguín sin Mochín. El Duero. El Duero. El Tajo. El Tajo. El... Guadiana. Guadiana. ¿Ha dicho que desemboquen en el Atlántico o en... Atlántico o Cantábrico. Ah, español se dice. Sí. Ah. Ajú. Gallego te cabe a ver el Sil. El Sil. El Sil. ¡Valenciano! Bueno, pues no ha estado tan mal la respuesta. La última, Sil, ya sonó sobre la campana. Pero de otra manera... Repite como estaremos de puesto, que hasta afluentes sabemos ya. Todo controlado. Sí, es un afluente el Miño, como decía Paloma, correctamente. Bueno, pues hasta ahí. ¿Cuántas respuestas ha acertado? Silvia, por favor. Han nombrado cinco ríos por 1.650 pesetas. Cada uno, 8.250 pesetas. Yo creo que las tres parejas lo han hecho muy bien, pero que queda claro con el resultado, que son el Fari y Alaska, los que ya quedan apeados del concurso, y Diango y Daniela, Bertín y Paloma, los que pasarán a nuestra eliminatoria. Así como todos ustedes, que les esperamos dentro de unos minutos después de hacer esta pequeña pausa. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!